Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, muchas gracias a los superchats de cada semana de Frina Elucho y Fernando Quiroz. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar una donación por medio de Paypal. Cualquier aportación ayuda demasiado para que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 12 Contaminación Había pasado una semana y media desde la transformación de Teresa, tiempo que Mark había invertido en pasarse horas y horas subido al muro observándola, pasear por el patio. De que era una zombie diferente a los que habíamos visto hasta el momento, no había duda. Se movía con mucha más destreza de lo habitual, aunque estaba lejos de acercarse a la gracia de cuando estaba viva. Pero aún así era un avance cualitativo más que notable y que le preocupaba. Una plaga de aquel tipo podría poner en problemas a la humanidad que, ahora sí, tendría un serio enemigo frente al que plantar cara. Aunque era consciente de la temeridad que suponía el tener a una zombie como vecina, parecía no tener nada que temer, ya que Teresa no había mostrado en todo aquel tiempo signo alguno de ser capaz de trepar, ni de tan siquiera, demostrar el más mínimo resquicio de inteligencia para salvar la dificultad que representaba el muro. Y no sería porque no estuviera interesada. Cada vez que Mark asomaba la cabeza por encima del muro y Teresa lo veía, se lanzaba como una poseza hacia él, chacando salvajemente contra la pared de ladrillos y golpeándola con la cabeza. Era una visión aterradora capaz de helar la sangre al más frío de los humanos. Por ello, intentaba llamar la atención lo menos posible y procurar que no le viera, observándola pasear de un lado a otro del jardín que rodeaba la casa, con los brazos agarrados entre sí como los locos, moviendo la cabeza de un lado a otro y escupiendo lo que parecía ser una especie de baba o saliva. Estaba claro que tenían que hacer algo cuanto antes. Y para ello no le quedaba más remedio que convencer a su amigo Tony. Para ello, había pensado incluso en medidas desesperadas como abrir la puerta y dejar pasar a los zombies al interior del recinto para destruir de esa forma el idílico paraíso en el infierno que representaba para su amigo su estancia en el chalet, roto ahora en parte por la zombificación de Teresa. Finalmente, decidió hablar simplemente con él, y si no lograba convencerlo, se iría por su cuenta e intentaría encontrar una forma de salir de la isla y reportar a las autoridades pertinentes todo cuanto había ido descubriendo. De modo que tras pensar una larga retaliva de motivos en los que intentar convencer a su amigo para abandonar la seguridad de su casa, se sentó con él junto con una taza de café y dispuso a probar suerte, aunque fue Tony quien habló primero. Bueno, por tu mirada veo que se nos acabaron las vacaciones, ¿eh? ¿Perdón, qué dijiste? Dijo Mark sin acabar de entender la frase. Mira, creo que es evidente por tu semblante serio que ya has considerado como suficiente el tiempo de respiro y azueto que te has concedido, sonrió Tony, y que no nos queda más remedio que partir hacia la aventura. A ambos. No me lo puedo creer. ¿En serio te parece bien? Dijo casi indignado Mark. ¿Así? ¿Sin más? Pero si no tenías ni la más mínima intención de irte de aquí. Si quieres, puedes soltarme el discurso de que sin duda ya has preparado hace días. Pero por mi parte puedes ahorrártelo. He intentado alargar todo lo que he podido estos días de relajación, no más. Si me hubieras pedido hace una semana que nos fuéramos, hubiera sentido igualmente. Aunque hubiera remoloneado algo para ganar algunos días de más. Pero, llegados a este punto, mi curiosidad me empuja también a saber qué está pasando allá afuera, ¿sabes? ¿En serio que no cambiarás, eh? Siempre serás un maldito manipulador. Dijo Mark, aliviado en el fondo por ahorrarse el trabajo de convencer a su amigo. Supongo que, gracias por tus palabras. El caso es que hay dos cosas a las que no dejo de darles vueltas, y a las que no encuentro respuesta, ¿sabes? Planteó Tony. Mira, por un lado, ¿por qué demonios nos han abandonado a nuestra suerte y no nos han rescatado ya? ¿Y por el otro? ¿Qué demonios sucede con el agua y por qué transforma a la gente en zombies superatletas? Bueno, supongo que eres consciente de que a este paso, en pocas semanas, conforme la gente vaya bebiendo el agua que sale de los grifos, la ciudad se irá convirtiendo en un verdadero infierno de zombies correcaminos. Apuntó Mark. No creas que no he pensado en ello. Pero por suerte, conforme vayan transformándose, se irán quedando encerrados en sus casas sin saber cómo salir de ellas. Dijo quitando la importancia al asunto a Tony. Sí y no. Yo he ido un poco más lejos y te puedo asegurar que muchas saldrán. Cometió preocupado Mark. Piénsalo. El que bebe y se transforme, pillará desprevenidos a todos los miembros de la casa, convirtiendo aquello en una auténtica carnicería. No se lo esperarán. Y de repente se encontrarán con un zombie cuyas habilidades en cuanto a movilidad les serán desconocidas. Muchos de los miembros de cada hogar morirán, claro. Pero otros lograrán huir. Y dudo mucho de que se molesten en cerrar la puerta en su desesperada salida hacia la calle. Donde, no nos engañemos, tampoco les espera un final feliz. Tú siempre tan fatalista. Aunque fastidia tener que darte la razón en esta ocasión. Reflexionó Tony, que tras unos segundos añadió. Aunque, por suerte, poco a poco se irá cortando el suministro de agua corriente. Sin el mantenimiento necesario es cuestión de tiempo para que vaya sucediendo y que el agua contaminada deje de llegar hasta Palma. Lo curioso del asunto es que es algo reciente, dijo Mark. Estoy seguro de que hace 15 días el agua no estaba contaminada. ¿Contaminada? Preguntó Tony. Sí, mira. Es el término más adecuado a tu alcance para definir el estado en que se encuentra el agua, dijo Mark. Estuve analizándola estos últimos días. Y está contaminada por una variación del virus Z del ADN. Un virus evolucionado, mutado, que obviamente resulta mucho más peligroso que su antecesor. Tantos científicos estudiando durante años un mismo fenómeno. Y de repente surge una de las dos cosas a las que yo, con mi cortita mente, llevaba tiempo dándole vueltas. Siempre pensé que del mismo modo que en que el virus de la gripe mutaba para sobrevivir, un virus tan complejo como este debería de ser capaz de hacer lo propio e ir mutando para lograr no ser erradicado. Pues hasta ahora se pensaba que no lo necesitaba, ¿sabes? Explicó Mark. Que le bastaba el amplio espectro de mutación que tenía. Los muertos para sobrevivir sin necesidad de mutar. Se supone que todos estos microorganismos se van desarrollando para lograr variaciones de sí mismas que logren derrotar a nuestras defensas. En este caso, el virus campaba a sus anchas por los cuerpos que infectaba gracias a la inexistencia de estas una vez que el cuerpo fallecía. Pero está visto que era cuestión de tiempo el que sucediera. Lo cual me lleva a preguntar, por simple curiosidad, qué era lo que otro que tu privilegiada mente de cateto se había planteado con respecto a este tema. Pues nunca entendí por qué demonios el virus no infectaba también a los vivos. Mira, nuestro ADN es el mismo estemos vivos o muertos, ¿no? Y por lo menos debería de ser igualmente susceptible de ser afectado. Curiosamente, nunca nadie planteó esa pregunta, dijo Mark intrigado. Supongo que nuestras defensas se bastan para defendernos del virus y evitar que este nos afecte y transforme. Nos bastaba, corrigió Tony. Porque al parecer esa mutación nueva es capaz de introducirse en los vivos y mutarlos. Mira, eso no lo sabemos. Esta nueva mutación, que no sabemos de dónde viene ni qué es la origina, podría actuar a modo de veneno en el agua y matar a quien se la consume. Para luego invadirlo, teorizó Mark, improvisando sobre la marcha. Lo que está claro es que hay mucho que investigar, y lo antes posible. O de lo contrario podría ser tarde y que estuviéramos de verdad ante el fin de la humanidad. Al menos tal y como la conocemos ahora, añadió Tony sonrindo. ¿Alguna idea más que aportar de dónde poder comenzar este viaje a los infiernos? Preguntó algo perdido Mark. Pues tengo algunas ideas. Y creo que lo que es más indicado sería dirigirnos hacia el castillo de Belbor. Luego, Mark y Tony se dirigieron al patio para echar un vistazo afuera. El auto que Mark tenía aparcado en su garage no era precisamente el más indicado para llevar a cabo un viaje como el que se iba a realizar. Era uno de los pocos detalles que Mark no había previsto para una situación como aquella. Sobre todo porque no se había planteado el tener que salir de su protegida y bien provista casa para aventurarse afuera. A unas calles infestadas de muertos vivientes deseosos de llevarse a la boca un buen pedazo de carne humana fresca. Pero afortunadamente, parecía que algunos de sus ricos vecinos sí lo habían previsto. Asomaron la cabeza afuera, por encima del alto muro que protegía la vivienda de Mark, y pudieron divisar dos enormes todoterrenos aparcados en la calle por algún vecino que los había dejado allí en lugar del garage dentro de su vivienda, que era donde estaba la mayoría de los vehículos del barrio. Procuraron no hacer ningún tipo de ruido con el que pudieran llamar la atención de los zombies que hubiera por la zona y decidieron trazar un plan. A menos que sepas hacer un puente, no nos queda más remedio que conseguir las llaves de alguno de esas cosas, dijo Tony. —Seguramente es de alguno de tus vecinos, de modo que aprovecha que no se vea ningún zombie por la zona para ir a pedirlas la llave, ¿quieres? —¿Estás loco? —Yo no salgo solo allá afuera ni borracho, dijo Mark con un tono de indignación que en el fondo buscaba simplemente intentar escaquearse del trabajo. —Oye, es tu plan. Son tus vecinos y tú eres quien quiere salir allá afuera, de modo que te toca dar el primer paso, argumentó Tony. —Mark prefirió no discutir y aprovechar que en aquel momento no había ningún zombie deambulando por la zona para salir. Abrió la puerta, miró de nuevo en ambas direcciones y fue hacia el primero de los vehículos, llamando la puerta de entrada al chalet que había enfrente. —Pero nada. Nadie respondió. —¿Hay alguien ahí? —susurró Mark, mientras pensaba que nadie le huiría, decidiendo tomar algunas de las piedras para lanzarlas al interior y golpear la casa. Tras varios lanzamientos, escuchó la puerta del interior abrirse y unos pasos que se acercaban. —¿Se puede saber qué quieres? —dejo una voz en un tono bajo, casi imperceptible. —¿Es suyo el vehículo negro aparcado allá afuera? —preguntó Mark. —¿Y qué es y lo es? —respondió su desconocido vecino. —Eso es asunto mío. Lárgate y no llames más la atención. —Mira, necesito las llaves. Es un asunto de vida o muerte, de interés nacional, mundial —dijo en voz baja Mark, sin tener muy claro si aquello no habría sonado demasiado peliculero. —Lárgate. No te voy a entregar ningún auto y no insistas o te volaré la maldita cabeza —respondió el vecino. —Además, el puto auto no es mío, es del cabrón de al lado. —Bueno, gracias —refunfuñó Mark al tiempo que daba unos cuantos pasos para repetir la operación en la casa de al lado. Al cabo de unos minutos tenía a su otro vecino al otro lado del respectivo muro. —Sí —preguntó el vecino retirando la mirilla metálica de la puerta para ver la cara del temerario, asombrándose al ver en su interlocutor. —Pero si es el famoso científico, nuestro ilustre vecino. —Efectivamente. Y no estaría aquí de no tratarse de una emergencia —respondió Mark algo impaciente, y al mismo tiempo alacado por haber sido reconocido. —En serio, me da mala espina su comentario. —Si se quiere ir es porque sabe algo que yo desconozco, por lo que no sé si sería más conveniente que me fuera yo con el vehículo en busca de alguna forma de abandonar esta isla. —Maldición, déjate de tonterías paranoicas, y dame las llaves o le juro que comenzaré a disparar al aire ya en llamar la atención de cuánto zombi vivo queda a cientos de metros a la redonda. Y diciendo esto, quitó el seguro del arma y la martilló ruidosamente, a lo que siguieron unos breves pero eternos segundos en los que no se escuchó nada en la calle. Ni a Mark, ni al vecino remolón, ni al resto de personas que tras sus respectivos muros escuchaban atentas y chafarderas, cuánto estaba ocurriendo. Y fue una de ellas la que rompió el silencio. —¡Pero deje las putas llaves, por el amor de Dios! —¡Al menos él sabrá qué hacer en esta situación! —¡Sí, ya, déjeselas, ya! —dijo una segunda voz desde detrás del muro de otro de los chalets vecinos. —¿Pero dónde piensa ir usted con ese vehículo si no tiene ni idea de conducirlo? ¿Qué todos lo sabemos? —¿Al menos? —¡Él es famoso y sabrá buscar ayuda! —dijo una tercera voz ante el asombro de Mark, que no esperaba ni ser tan conocido en el barrio ni tener tanta audiencia en esos momentos. —¡Ya, déselas! Pues solo faltaba que se nos llenara más de zombies el barrio por una cabezonería estúpida, argumentó un cuarto vecino, mientras el dueño del vehículo, ante la presión y la amenaza de un linchamiento, iba a buscar las llaves y se las tiraba Mark por encima del muro. —Bueno, ahí tiene —dijo el dueño del auto, apabuchado mientras las lanzaba. —Cuídalo bien. Es nuevo y me quedan cinco años por pagar. Mark prefirió callar ante el inocente y paradójico comentario de su vecino y regresar a la seguridad de su casa para preparar todo cuanto iba a necesitar para su viaje. Aunque antes de ello, perdí unos segundos advirtiendo a sus vecinos del peligro de beber agua del grifo. Tardaron tres días más en salir. Tres días en los que Tony remoleneó todo lo que pudo para retrasar la salida. Hasta que finalmente no le quedó más remedio que aceptar la realidad que le imponía a su amigo y ayudar con los preparativos. Fue una tarea relativamente sencilla, ya que desde la primera plaga, quien más, quien menos, tenía claro lo que tenía que llevar encima en un caso como aquel. Aunque lo principal en aquellas circunstancias era que el vehículo que llevara no les dejara colgados y aguantara las embestidas de un posible ataque de uno o dos zombies. Se trataba de un viaje corto, pero convenía ir preparados. A lo largo del tercer día, fueron llenando el maletero de víveres, botellas de agua, herramientas que pudieran necesitar, armas, etc. Inicialmente hicieron unos cuantos viajes hasta el auto abarcado a escasos 10 metros de la casa de Mark hasta que se dieron cuenta de que resultaría mucho más sencillo dejarlo justo enfrente de su puerta y limitar los trayectos de salir de casa, abrir el maletero y dejar las cosas en su interior. De esa forma, Tony tuvo ocasión de probar el auto y dar una vuelta por los alrededores, comprobando que, por suerte, no había muchos zombies deambulando por la zona. Una vez aparcado el auto frente a su casa, lo detuvieron mucho más fácil para llevar a cabo los preparativos, ya que no solo la tensión de tener que ir y venir se veía reducida, sino que además el transportar la pesada carga de trastos se hacía más llevadero. Pero como siempre, la facilidad conduce a la relajación, y de esa forma, a media mañana del cuarto día, repasaron la lista de cosas, y una vez comprobaron que todo estaba listo, se decidieron a partida. Tras cerrar a Cal y Canto a la casa, Mark se sentó en el asiento del conductor mientras Tony comprobaba que el maletero estuviera bien cerrado, y justo en el momento en que ésta abría la puerta para entrar en el auto, notó un apretón en el tobillo. —¡Mierda! ¡No! ¡Esto no me puede estar pasando a mí! Dijo Tony saliendo perfectamente lo que estaba sucediendo, mirando hacia el suelo para simplemente constatar que llevaba la razón, y ver cómo una putrefacta mano la hacía por el tobillo con fuerza. Tony dio un par de tirones intentando zafarse de aquella mano que, para variar, no parecía dispuesto a soltarle. Mientras el zombie salía de esa escondita arrastrándose, aprovechando el impulso de los tirones de su presa, por si fuera poco, tuvo que comenzar a esquivar el intento por parte de aquel asqueroso ser de morderlo. Escuchando el odioso sonido del chasquito de los dientes de aquel parásito que, sin que pudiera hacer nada para evitarlo, lo agarró también de la otra pierna. La escena tardó apenas unos segundos en desarrollarse y Mark no daba crédito a cuánto estaba viendo. Metió inmediatamente su temblorosa mano en la guantera buscando la pistola que habían guardado allí para emergencias como aquella, con la esperanza de no sacarla nunca. Mark la tomó, pero por desgracia se le cayó debajo del asiento fruto de los nervios, mientras veía por la ventana cómo Tony hacía malabares para no caer al suelo. Tras agacharse a tomar el arma, al volver a mirar por la ventanilla para su sorpresa, Tony ya no estaba allí. Dudó entre salir por su puerta o abrirla del acompañante, decidiéndose finalmente por la segunda opción pensando en cómo se las apañaría para disparar a tan corta distancia y no acabar dándole a su amigo. De un empujón abrió la puerta, notando como ésta a medio camino golpeaba con algo. El zombie. O su amigo Tony. Por suerte fue el primero al que, sin quererlo, dio un enorme portazo haciendo que se trastrabillara y cayera de bruces al suelo. Dejando la parte genital a la altura de la cabeza de Tony que permanecía boca arriba, con el zombie meneando la cadera sobre ella intentando levantarse de nuevo. Mark decidió aprovechar la coyuntura y disparar rápidamente apuntando a la cabeza del zombie. Tuvo que realizar dos disparos para poder eliminarlo, ya que el primero debía de pasar rozando su cerebro. Con el segundo, hubo más suerte, ya que le reventó la cabeza y le dejó muerto sin paliativos. ¡Mierda! ¡Casi me arrepientas un tímpano! Dijo Tony, quitándose los restos del zombie de encima. La próxima vez intenta disparar de más lejos y apuntar mejor, ¿quieres? Sí, bueno, va, 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 va. Como tú mandes, señorito. Dijo Mark un tanto molesto por la falta de agradecimiento de su amigo. Aunque la próxima vez tú intenta no dejarte atrapar de forma tan patética por un bicho de esos, y no me hará falta tener que jugarme la vida para salvar a otro. Sí, sí, muy gracioso. Encima una broma y sorna. Añadió Tony. Intentando quitarse con unas toallas húmedas el pestazo que emanaba de su cabeza. Bueno, al menos te agradezco que no hayas hecho mención a... Bueno, hablo de las partes íntimas del zombie sobre mí. No, no te preocupes. Ya tendré tiempo de eso. De momento, me preocupa más saber qué hacía ese zombie debajo de nuestro auto y el que... Y diciendo esto, Mark acachó un poco la cabeza mirando bajo otros vehículos. Otros autos tengan zombies bajo ellos al igual que el nuestro. ¿Qué? ¿Hay más? Al menos en dos o tres que yo veo, dijo Mark, regresando al vehículo al notar cómo los zombies comenzaban a moverse. Y no estaban ahí hace unos días cuando comenzamos a cargar esta cosa. Fue entonces cuando su vecino de enfrente salió todo exasperado gritando todo tipo de improperios. ¡Malditos hijos de puta! ¿No podrían haber disparado en los huevos? Son unos desgraciados. Van a traer a todos los jodidos zombies del vecindario sobre nosotros. Claro, eso les da igual. Ya que se largan. Tony sin pensárselo arrancó la pistola de las manos de Mark y comenzó a disparar sin Tony son sobre el muro de su vecino. Que escondió la cabeza como medida preventiva. No fuera que uno de los proyectiles me impactara. Mark logró frenar a su amigo en su arrebato y quitarle la pistola. —Oye, tranquilo. O de lo contrario será cierto que tendremos a todos los zombies de kilómetros a la redonda aquí —dijo Mark. Por no hablar de que nuestros afables vecinos podrían optar por jugar al blanco con nosotros, ya que dudo que quede alguno sin arma. Y diciendo esto, arrancó el vehículo para no tender a la suerte, mientras se perdían sus pensamientos durante un rato, reflexionando sobre los zombies situados bajo los vehículos. Había algo que se les estaba escapando en toda aquella película. Estaban simplemente cobijándose del sol, lo suponía aquello, el desarrollo de una estrategia básica de caza por parte de aquellos seres. Para él, aquello era algo inconcebible. Todas las teorías que se habían desarrollado conferían a los zombies una inteligencia inferior a la de una amoeba. Es decir, rozando acero. Eran teóricamente incapaces de hacer otra cosa que no fuera la de perseguir a humanos para darles caza y devorarlos. Como si fuera lo único que registraba en su reflejado cerebro que ahora parecía más que simplemente células muertas. Tras la transformación como único objetivo postmortem, cazar en grupo, diseñar o pensar tácticas eran tareas fuera del alcance de aquellos seres, aunque la escena a la que acababan de asistir pudiera demostrar lo contrario. Mark hubiera matado por estar en aquellos momentos en su laboratorio de Estados Unidos, junto con sus asesépticos compañeros de trabajo para iniciar un brainstorming y desarrollar todas las ideas que le estaban viniendo a la cabeza. Estaba claro que estaban sucediendo cosas que estaban fuera del alcance de sus conocimientos. Capítulo 13 Negro Panorama Conducir por la ciudad en aquellas circunstancias resultaba de lo más esperpéntico que aún no se pudiera imaginar. Tony ya sabía cómo estaba la situación en la ciudad tras su viaje de camino a la casa de su amigo. Aunque aquel día casi no pudo observar nada por culpa de estar pendiente de salvar el pellejo. El espectáculo era escalofriante. Mientras Mark iba esquivando los vehículos abandonados aquí y allá, Tony aprovechaba para fijarse en los detalles. En dos ocasiones pudo ver a aquella especie de zombies de nueva generación persiguiendo a sus presas con más agilidad de las que se les presuponía. Hecho este que hizo que en ambos casos las alcanzaran y dieran buena cuenta de ellas. Aunque el auto en el que viajaban parecía seguro, prefería no jugársela, evitando cualquier tipo de enfrentamiento innecesario y llegar a su objetivo cuanto antes. El castillo de Bellburn no estaba tan lejos, como todo en Palma. Aunque había que subir una empinada pendiente que cruzaba el bosque que rodeaba la antigua fortaleza, donde se suponía que estaban los periodistas atrincherados. En varias ocasiones al cuerpo le pidió a Mark llevarse por delante a alguno que otro zombie que se interponía en su camino. Mas no era tan estúpido como para sucumbir ante tan suculenta tentación. Sin embargo, a la altura del antiguo puente de la Riera, un zombie se les echó encima. No podía verlo con claridad, pero sin duda era uno de esos zombies nuevos, ya que corría como un demonio y al parecer tenía claro su objetivo. Ellos. Ya, acelera y llévate por delante, dijo Tony, mientras miraba la oscura figura que cargaba contra ellos a unos cien metros de distancia. Oye, ni loco. Solo conseguiremos destrozar el auto y no me apetece tener que caminar por estas calles. Eso es un placer que está reservado para algunos privilegiados como tú, ¿sabes? Respondió sarcástico Mark. Maldito imbécil. Exclamó Tony al tiempo que sacaba la pistola de la guantera. Y bajando la ventanilla, apuntaba hacia el desparramado zombie. Por desgracia, con el auto en marcha le costaba mantener el objetivo en su punto de mira. Así que se aventuró a realizar dos disparos con nefastas consecuencias. Tony no contó con el retroceso del arma y se empotró contra el costado derecho de Mark, quien perdió por completo el control del auto, que acabó estrellándose lateralmente contra uno de los bordes de la parte inicial del puente. Tras unos segundos de incertidumbre, Tony, mareado, se giró para ver cómo se encontraba su amigo que sangraba ligeramente de la cabeza. Bueno, menos mal que el auto ha absorbido la mayor parte del impacto, ¿no? Dijo Tony, mientras se recuperaba e intentaba ubicarse, cansado de acabar siempre igual con los autos. Pues podría haber absorbido también este dolor de cabeza, idiota. Respondió Mark. Visiblemente mareado. Pasaron escasos segundos y el corazón le dio un vuelco a Tony. El zombi. Se habían olvidado por completo de él. Efectivamente, Tony giró la cabeza con mucho más miedo del que había sentido en toda su vida. Y se la encontró cara a cara mientras éste le agarraba el brazo con sus dos manos y agachaba la cabeza para morderle con toda su alma. Tony sintió el mordisco a través del tejido de su camisa y notó cómo la sangre comenzaba a fluir por su brazo. Al igual que le pasara semanas antes que en el túnel, tuvo de nuevo la sensación de que esta vez sí, todo se había acabado. De una manera tonta había llegado a su final a manos de uno de esos indeseables seres. Se miró el brazo casi sin creérselo y constató que sangraba, fruto del salvaje mordisco recibido. Mientras la cara de incredulidad de Mark reflejaba un sentimiento de frustración incapaz de describirse a la vez que su corazón sufría la congoja de saber perdido a su amigo. ¡Tony! Alcanzó a balbucear Mark, mirando la sangre. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Dijo Tony mientras recuperaba su brazo y golpeaba con toda su alma el rostro de aquel malnacido ser que salía despedido algunos metros fuera del vehículo. Mientras Mark recogía la pistola de manos de Tony, escucharon unos gritos provenientes de afuera. ¡Malditos hijos de puta! ¡Es que ya no quedan el indecente en esta puta ciudad de mierda! Mark y Tony se asomaron por la ventanilla del auto y pudieron comprobar que aquellas palabras, por increíble que pudiera parecer, provenían del zombie. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora también hablan estos imbéciles? Preguntó Mark. ¿Pero quién demonios ha dicho que yo sea un zombie? ¡Malditos racistas de mierda! Dijo el sujeto tumbado de brusas en el suelo y con las manos taponando la clara morraje de su nariz, provocado por el golpe de Tony. ¿Desde cuándo los zombies hablan o acuden a pedir ayuda? ¡Malditos racistas de mierda! Ante ellos, levantándose del suelo, tenían a un tipo negro, vestido con lo que no podía ser catalogado más que como aropos, que no cejaba en su empeño de maldecirles. Mateo, me llamo Mateo. Negreros del demonio y soy negro, sí, pero no soy un maldito zombie, exclamaba indignado. No se lo podían creer. Mark y Tony no salían de su asombro, sobre todo el segundo, que comenzaba a darse cuenta de que no iba a morir convertido en una de esas cosas, lo cual comenzaba ya a convertirse en una molesta, pero gratificante sensación difícilmente descriptible. Perdona, te hemos confundido con uno de esos seres pululantes, dijo Mark, sin tener muy claro cómo disculparse. Deben de estar ciegos o ser muy estúpidos, dijo todavía estresado Mateo. Llevo días sobreviviendo como puedo, comiendo de lo que pillo en la calle, viviendo bajo este maldito puente por el que no se puede descender estos engendros, porque ningún blanquito de mierda me quiere abrir la puerta. Bueno, eso es fatal. Este tipo de crisis suele sacar lo mejor, y por desgracia también lo peor de la gente, dijo Mark. Sí, claro, lo que tú digas, hermano, dijo Mateo, pero al menos el resto de palmesanos no me intenta pasar por encima con un tanque. No sé para qué demonios vine a esta maldita isla. Yo debería de estar en Inglaterra. Que, por si no te has dado cuenta, también es una isla. Sin papeles de mierda. Susurró Tony con el tono de voz suficiente para dejarse huir e intentando recordar de dónde le sonaba la cara de aquel tipo. Bueno, noviecitos, dejemos de llamar la atención aquí en medio, dijo Mark, regresando al interior del vehículo. Lo mejor será alargarse cuanto antes y recuperar el tiempo perdido. Si quieres, puedes venir con nosotros a... Mateo, ¿verdad? ¿Tú y yo nos conocemos de algún lado? Preguntó Tony una vez en el vehículo. Me extrañaría. Suelo ser más selectivo con mis amistades, ¿sabes? Respondió Mateo con un acento cubano. Mark decidió no prestar atención a los comentarios entre sus dos compañeros de viaje e intentar arrancar el auto antes de que comenzara a llegar más zombies. En un principio, el motor parecía no querer arrancar, pero pasados unos segundos, se puso en marcha y comenzó a rodar como si nada hubiera sucedido. —¿A dónde se supone que vamos? Preguntó Mateo. —¿Buscan alguna forma de abandonar la isla? ¿Saben algo del exterior? —No, no sabemos nada. Simplemente que esto parece una merienda de negros. Farfuchó Tony. —Mark, sin quitar la vista de la carretera, puso un poco el corriente de todo lo que sabían a Mateo, quien confesó haber visto a algunos zombies moverse con más agilidad de lo normal, aunque por fortuna no había tenido la desgracia de toparse con ninguno. De camino al castillo, en dos ocasiones vieron a personas arrojándose desde lo alto de un edificio a la calle. En dos ocasiones vieron a personas arrojándose desde lo alto de un edificio a la calle. Por lo que dedujeron, la infección por consumo de agua estaba propagándose, y muchas de las personas que observaban a su pareja o compañero de piso transformarse no veían otra solución para escapar que la de arrojarse al vacío. Debía de resultar bastante aterrador el ver cómo de repente la persona que tenía ese lado se transformaba en uno de esos temidos seres y comenzaba a perseguirte por la casa, con el agravante de que encima disponía de una movilidad muy superior a la que se le presuponía. No tardaron en llegar hasta el paseo marítimo, donde tuvieron que esquivar continuamente a los zombies que caminaban por él. La escena resultaba chocante, lo que en otras ocasiones era puro glamour, ahora mismo parecía una escena digna del infierno de Dante. Los otrora, orgullosos y caros edificios de primera línea estaban ahora en general destruidos. Ahora permanecían desiertos y en muchas ocasiones hundidos, en las que no eran las muy profundas aguas de aquella zona de la bahía. —Esto es demencial. —¿Por qué demonios estarán todas esas garrapatas paseando por aquí? —preguntó Tony. —Menudo desastre. Se ve mucha más destrucción aquí que en el resto de la ciudad. —Bueno, seguramente en los hoteles de la zona donde se celebraban las fiestas y banquetes hubo verdaderas masacres al día de actos —reflexionó Mark—, y desde entonces no hacen sino moverse por esta zona, que sin duda estará lleno de seres vivos escondidos a los que deben de percibir. —Parece una teoría coherente —señaló Mateo. —Oye, no hace falta que nos hagas la pelota, ¿sí? —No te echaremos al auto si no coincides con nosotros —añadió Tony. La carretera estaba repleta de autos abandonados, y aunque Mark los iba esquivando sin problemas moviéndose por los distintos carriles a su antojo, a la altura del hotel Melia Palace Atenea, se encontraron con varios taxis estrellados, un camión volcado y varios vehículos más que hacía imposible continuar. Mark intentó buscar una solución. No pudo evitar echar un vistazo al enorme hall del hotel, donde en más de una ocasión había dado alguna que otra conferencia en alguna de sus múltiples salas. Estaba completamente tomado por aquellos seres y dudaba en que hubiera algún ser vivo dentro. —Mira, sea lo que sea, decídete rápido —dijo Tony—, hay un par de esos demasiado cerca de nosotros. Mark dudó si dar marcha atrás y buscar otro camino por el que ascender hasta el castillo, aunque aquel era el más rápido. Tras reflexionar sobre lo que hacer, condujo el auto hasta prácticamente el borde de la carretera, aproximándolo al mar, y comenzó a empujar uno tras otro los vehículos que había allí tirados para ir abriéndose hueco. La potencia del auto que conducía resultaba suficiente como para desplazarlos, aunque no tenía muy claro si con aquella operación calentaría mucho el motor. No tardó en ver cómo una de las motos que había tiradas por la carretera iba a parar al fondo de la bahía empujada por el enorme vehículo que conducía, al tiempo que continuaba empujando, y daba con un pequeño auto rojo tumbado boca arriba. Notaba cómo el motor se iba calentando y las ruedas patinaban, pero poco a poco logró ir desplazando al rojo Hyundai Atos, que en apenas unos segundos acabó también en el fondo del mar. Justo en ese momento, notaron un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo. Habían llegado hasta ellos. Varias manos. Comenzaron a apurrear la parte trasera del auto. Una y otra vez. Con la decadente e irritante parsimonia de que solo eran capaces los malditos zombies. Por suerte ya tenían el camino despejado y podían alejarse de allí antes de que el auto se viera dañado por aquellos seres y el dueño del mismo protestara más de la cuenta cuando se lo devolvieran. Aunque sus actuales propietarios temporales sospechaban que ya de por sí, con el estado actual, no iba a estar precisamente contento. Tony se giró para comprobar si habían quedado alguno de esas cosas enganchado en el auto y fue entonces cuando lo vio. No acababa de entender cómo se les podía haber pasado hasta aquel momento. Ahí, tirado, en medio de la bahía algo alejado de la costa y rodeado de una ligera bruma se encontraba un inmenso portaaviones. Entonces, norteamericanos sin duda por su enorme tamaño, humeante e inmóvil. El buque de guerra estaba partido en dos partes. La primera de ellas se encontraba girada lateralmente con la cubierta de cara a la bahía, mientras que la segunda estaba hundida en su parte delantera con el culo elevado y sobresaliendo, conformando una escena espectacular y apocalípticamente dantesca. —¿Qué demonios ha podido pasar? —dijo Mark, frenando ligeramente la velocidad del auto, aunque sin dejar de comprobar que cualquier posible zombie cercano quedará a una distancia prudencial de ellos. —Ni idea. —Pero debió de ser espectacular, ¿sabes? —respondió Tony visiblemente conmocionado ante el espectáculo, aunque no solía ser frecuente en él. —Lástima de no tener unos prismáticos con los que miran más de cerca la escena. Y diciendo esto, se giró a Mateo. —¿Qué? ¿Qué quieres desindicarme con esa mirada? —dijo este visiblemente molesto. —¿Quieres que mire a ver si tengo algunos por aquí perdidos en los bolsillos? —Porque si un pobre negro no quiere decir que vaya por ahí cizando todo lo que encuentro para guardarlo en mi bolsillo, ¿sabes? Y venderlo luego por cuatro euros. —Bueno, lo de pobre no lo dirás por ti, ¿o sí? —dijo Tony. —Con ese Rolex que llevas... —Me lo regaló un buen amigo mío alemán. —Respondió llevándose la mano al reloj. Fue entonces cuando ambos callaron. Habían mirado de reojo a Mark, preguntándose por qué no podían tener paz entre ambos esta vez. Como niños que buscan la mirada de aporba siendo el padre, encontrándose con un Mark con la vista perdida y tan pálido como lo pudiera estar cualquiera de los hombres con los que se les habían estado viendo últimamente. —¿Qué, qué, qué sucede? —preguntó Tony. —¿Va todo bien? —¿Mark? —no dijo nada. Se limitó a señalar al mar con un dedo. Más en concreto, a la parte de la orilla situada bajo el paseo de la piedra que bordeaba la bahía de Palma, recorrida por su carril de bicicletas y sus palmeras. Tony y Mateo salieron para observar el agua, a húmetros escasos de ellos, y ver flotando boca abajo en el mar los cadáveres de cientos, puede que incluso miles de soldados. —¡Dios mío! —exclamó Mateo. —¿Pero qué sucedió? ¿De dónde han salido todos estos cadáveres? —La respuesta es desgraciadamente lógica —dijo de modo aséptico Tony, sin querer. —En este caso, al menos, polemizar con Mateo. —Mira el escudo que llevan en el brazo. —Son norteamericanos, y sin duda, los tripulantes de lo que queda de aquel portaaviones. —No entiendo cómo ha podido suceder esto —dijo Mark, con la voz algo perdida, reflexionando sobre la escena. —¿Significa esto que, más allá de la isla, están igual que nosotros? —¿Vinieron acaso a salvarnos y no pudieron evitar ser contaminados? —No tiene sentido. No puede haber sido el puto virus, nunca mostró ningún tipo de predisposición a mutar, a cambiar o evolucionar. —Sigue diciendo Mark. —De ser así, estamos perdidos. A la humanidad, o a lo que queda de ella, le podrían quedar semanas, tal vez incluso días de vida. —Mira, no conviene que dramaticemos, ¿quieres? —dijo Tony, intentando calmar a su amigo, que estaba sensiblemente alterado. Tanto por la escena, como por lo que presuponía que podía significar con respecto a la situación del mundo. —No sabemos nada, y hasta que se perdieron las comunicaciones con el exterior, no había síntomas de que en el continente estuvieran sufriendo ningún tipo de plaga similar a esta. —Lo nuestro me suena más bien a cuarentena forzosa y a putridos en nuestra puñetera isla. Mientras Mark y Tony hablaban, Mateo tomó un bastón que había situado junto a un banco y comenzó a zarandear los cadáveres que, suavemente, eran mecidos por las olas contra la orilla, chocando contra el murete de piedra de alrededor de un metro de altura. —Quiero ver si llevan armas o si podemos descubrir algo que nos pueda hacer de ayuda para saber qué les ha podido suceder. Y diciendo esto, Mateo logró girar a uno de los cadáveres que, por lo que pudieron ver, tenía la cara y las ropas ligeramente echamoscadas. Debió de morir quemado. Sin duda la bodega de carga. —Fue lo último que Mateo logró decir. Justo en aquel instante, el muerto abrió los ojos, lo miró fijamente y agarrando torpemente el extremo del palo con el que él estaban asusando, tiró con todas las fuerzas de que era capaz, haciendo que Mateo, que no tuvo tiempo de reaccionar fruto del shock, cayera al agua. Fue entonces cuando el mar se volvió un auténtico hervidero. El resto de cadáveres que permanecían inmóviles comenzaron a mover piernas y brazos, dando lugar a una escena dantesca y produciendo un chapoteo cuyo sonido no podrían olvidar en la vida, Mark y Tony, que no se acababan de creer la escena. Los zombies, todos, se movían febrilmente con verdadera vehemencia hasta los que estaban a cien metros de distancia, intentando incluso estos dar únicamente casa a su presa, sintiendo su presencia como lo haría una araña en su tela. Otra cosa eran los zombies que rodeaban a Mateo, que movían los brazos conformando una zona de burbujas en el mar que parecía hervir, intentando probar bocado de aquella suculenta presa que ahora parecía estar a su alcance. Y es que, en el fondo, quién sabe cuándo iban a poder volver a probar un bocado como aquel. Mateo desapareció bajo aquella marea de muertos vivientes que no cejaban en su intento de devorarle, con Tony disparando a diestra y siniestra, matando zombies uno tras otro, levantándoles las cabezas, aunque no parecía servir de nada. El mar no tardó en teñirse de color rojo con la sangre de Mateo, sin duda despedazado por aquellas bestias inmisericordes que, de forma improba, intentaban llevarse algo a la boca. —¡Malditos hijos de puta! —dijo Tony. —No nos perdonan ni una. En cuanto te descuidas, ahí están dispuestos a merendarte. Pero Mark no dijo nada. Estaba callado, completamente enmudecido, sin saber si sentirse culpable, estúpido o aliviado por no haber sido él el que cayera a amar. Simplemente se acercó al auto, y apoyándose en su parte trasera, comenzó a vomitar todo cuanto odiaba adentro. Tony se acercó y le dio una palma de la espalda. —Ya, vamos. No fue nuestra culpa —dijo Tony. —Aunque vaya forma más estúpida de morir, ¿eh? Desde luego el negro no ha tenido mucha suerte, y eso que comenzaba a caerme bien y todo. Mark se limpió un poco la boca y miró a su alrededor. A unos 200 metros de distancia, comenzaba a ver zombies aproximándose, alertados por los disparos que había realizado Tony en su intento por salvar a Mateo. —Será mejor que nos vayamos —añadió Tony—. No me gustaría darles a esos cabrones el gustazo de acabar con su estómago como el africano ese. Ambos encontraron el auto justo segundos después de que el agua dejara de escucharse aquel odioso chapoteo. E instantes antes de que Mark encendiera el vehículo, escucharon un grito proveniente de sus espaldas. —¡Malditos hijos de puta! —Bien, váyanse a su almeldrón y déjenme aquí tirado como un mojón. Mark y Tony no se lo podían creer. Salieron inmediatamente del auto y dirigieron sus miradas hacia la zona de amarras de puerto, a escasos 20 metros por donde salía, completamente cubierto de sangre, Mateo. A la alegría inicial de ambos asumió el pragmático sentido común de Tony, que inmediatamente desafuntó su arma, apuntó a la cabeza de Mateo y le quitó el seguro. —Escucha, me alegro de verte en serio. —Pero lo siento, amigo. No des un paso más o te frío a tiros desde aquí mismo —dijo Tony. —Ambos sabemos lo que te espera, y es mejor que te evitemos el sufrimiento. Mark estaba completamente desolado ante la escena. No acababa de creérselo. Por si fuera poco, iban a tener que rematar a ellos a aquel pobre tipo, por el que, aún no siendo su amigo, sentía en cierto aprecio. —Habría sido mejor que te hubieras quedado en el agua, flotando con el resto de esos engendros, ¿sabes? —añadió Tony, dilatando el tiempo sin ganas de disparar. Mateo ya comenzaba a mostrar síntomas de la transformación. Se le veía moverse, con una notoria torpeza y cogiendo. —Es peor de lo que creía —dijo Mark, analizando la situación. —Si la transformación ya ha comenzado, solo quiere decir que será uno de esos zombies de nueva generación. Si no nos damos prisa en disparar, seremos tres los que corramos la misma suerte. Mateo estaba ya a escasos diez metros de ellos. Se movía como podía, y ya casi no hablaba. Aunque aún tuvo tiempo de decir unas últimas palabras. —¡Malditos blancos de mierda! ¡Qué empecinamiento de matarme! —¿Pero no ven que sangro por culpa de las heridas que ese fantoche me ha hecho en la pierna con su condenada pistola? ¿Y que casi no me puedo mover por su jodida culpa? —No se lo podían creer. Inmediatamente bajaron la mirada hasta las piernas de Mateo, y vieron que en la izquierda había una herida de la que emanaba toda aquella sangre. —¡Maldito hijo de puta! —dijo Tony, abrazándole con una amplia sonrisa en la boca. —¡Ay, menudo susto nos has dado! —¡Ah, claro! ¡Yo! —dijo Mateo, contento por haber salvado la vida. —Solo apunta mejor la próxima vez. —Casi me matas. —¡Y no soy de África! ¡Mierda, soy cubano! —Rápido, vayamos al auto y cerramos esa herida —dijo Mark, sin acabar de creerse lo que acababa de suceder. —Tus casi congéneres están acercándose y no conviene dejar de desaproximarse mucho. Esta vez fue Tony quien tomó el volante y puso en marcha el auto mientras Mark tomaba unas vendas, y en la amplia parte de atrás del vehículo aplicaba unos primeros auxilios y tomaba la herida. —Dentro de lo que cabe has tenido suerte, ¿sabes? —dijo Mark. —La bala te ha atravesado por completo y no tocó de ninguna arteria en la articulación principal. Aunque no me explico cómo has logrado salir de esa cosa. —Tuve suerte —respondió Mateo. —En mi oficio no me queda más remedio que pensar rápido a la hora de dar y repartir pelota. Mientras caía en esa bañadera llena de... —¡Ugh! —esas porquerías. Y veía mi vida pasar por delante. Me di cuenta de que únicamente tenía una boleta para salir de aquella, y que como muchas veces en la vida no me quedaba otra que huir hacia delante. Tomé tanto aire como pude antes de dar con el agua. Y nada más caer, me sumergí todo cuanto pude para quedar fuera del alcance de ese... ...de ese burujón de malnacidos. Aunque no de las balas del malnacido de tu amigo. A partir de ahí, buceé hasta dar con un lugar cerca de la orilla donde no hubiera zombies para trepar y escapar. Tony siguió conduciendo hasta llegar a la cuesta que conducía hasta la cima de la montaña en que estaba el castillo. Apenas tuvieron que empujar un par de autos más fuera de la carretera para llegar hasta ella. Y todo parece indicar que llegarían hasta su destino sin ningún otro maldito contratiempo. Capítulo 14 En el castillo En el camino de subida al castillo se encontraron con algunos zombies que fueron eliminando de una u otra forma. En ocasiones frenaban el auto y Tony descendía para situarse a una distancia prudencial y disparar su arma, teniendo que realizar la mayoría de las veces dos o tres disparos para acabar con el zombie de turno. Al contrario de lo que muchos puedan creer, acertar y atravesar el cráneo de una persona viva o muerta no es tan sencillo como parece. Y eso es algo que habían descubierto hacía tiempo y que confería a las pistolas poca eficacia que según se ocasionara. Al inicio de la primera plaga, el principal factor de expansión de los zombies fue la creencia popular de que bastaba con acertar al muerto viviente en la cabeza para matarlo. Y nada más lejos de la realidad, ya que para dejarlo muerto y bien muerto, era necesario destruir su cerebro. Y muchas balas se quedaban alojadas en la periferia del cráneo porque eran disparadas a una distancia del que ya no contaban con la fuerza necesaria para penetrar la dura superficie. Y en el caso de los zombies, tan peligroso era un mordisco como el confiarse o el sentimiento de pánico que provocaban. Sentimiento que normalmente se disparaba al ver al zombie seguir avanzando después de haberle acertado en la cabeza con un arma. En otras ocasiones, Tony se limitaba a frenar algo el auto y esquivar al zombie, o le daba un ligero toque que lo desequilibraba y hacía que acabara en la cuneta, rodando a veces cuesta abajo por la montaña en donde estaba situado el castillo. El ambiente dentro del auto era tenso. Nadie hablaba. Después de lo sucedido en la bahía, había pocas ganas de tertulias inútiles, y tan solo deseaban llegar hasta algún lugar donde poder descansar de aquella larga jornada. En especial Mateo, que llevaba ya la intemperie bastante tiempo. Tony, por su parte, no dejaba de reflexionar sobre los complicados que habían sido sus dos viajes por la ciudad. Desde luego, sobrevivir en esta resultaba arduo difícil, y cada día que pasaba aumentaban las posibilidades de que aquella acabara siendo una isla fantasma, poblada únicamente por aquellos seres. Parecía sencilla la tarea de salir y caminar por las calles, limitándote a esquivar a cuantos zombies salieran a tu paso, pero por desgracia, el destino siempre parecía dispuesto a jugar sus cartas, y que éstas estuvieran siempre relacionadas con la palabra problemas, para hacer menos aburrida la vida de sus peones. Tony tampoco podía evitar pensar en África y Sudamérica, dos continentes abandonados a su suerte y en donde podría haber desaparecido casi por completo cualquier rastro de vida humana. Desde luego, a lo largo de los últimos años, las noticias se hacía a tiempo que no informaban de nada relacionado con ambos continentes, seguramente para evitar menoscabar todavía más en la sociedad la esperanza de que algún día todo volvería a ser como antes de la primera plaga. Cosa que, por cierto, en las sociedades ricas comenzaba a suceder. Aunque Machurka fuera un ejemplo de que en cualquier momento la amenaza latente podía regresar y golpear con fuerza. No tardaron en alcanzar la cima del montaño y llegar hasta las puertas de la fortaleza. El castillo de Belver era una construcción circular con tres torres menores adosadas y la de homenaje separada a la del resto del edificio. Todas ellas circulares y cuyo principal punto fuerte en aquellos momentos era el estar rodeado de un foso que sin duda era una defensa excelente contra los zombies. Mark, por su parte, no podía dejar de pensar en la posibilidad de llegar y encontrarse con un castillo poblado por muertos vivientes. No tenía muy claro si aquel edificio contaría con agua corriente de la que pudieran haber bebido sus moradores y que estos hubieran infectado y convertido en aquella nueva especie de zombies semiatléticos. Los temores de Mark parecieron haberse hecho realidad cuando tras aparcar el auto frente al castillo, no vislumbraron ningún indicio de vida en su interior. —Esto no tiene buena pinta —dijo Mateo sin salir del auto. Tony abrió la puerta del vehículo y miró a su alrededor. No había el menor signo de vida, ningún ruido y nadie a la vista. Caminó hacia la puerta principal del castillo desde la que se veía parte del interior del recinto y que estaba precedida de uno de los dos fosos que rodeaban la fortificación a lo largo de los últimos años. Tras volver a adquirir un fin militar, el edificio había sido reforzado y su finalidad turística fue dejada de lado, habiéndose elevado algunos muros, principalmente en aquella zona. Tony se asomó el rastrillo de la puerta y fue entonces cuando un buen número de pistolas y rifles de asalto que habían permanecido escondidos detrás del muro comenzaron a apuntarles. Tras el susto inicial, suspiró casi aliviado al ver gente viva al otro lado. —¡Identifíquense o abriremos fuego! —gritó una de las personas que la apuntaban desde el otro lado de la puerta. —¡Wow, estoy vivo! —fue lo único que acertó a decir. —Pueden bajar las armas. Como podrán observar, soy capaz de hablar, así que no disparen, por favor. Dos de las personas al otro lado del muro comenzaron a hablar entre ellas mientras el resto no dejaba de apuntarle. —Ahora sabrá lo que se siente —dijo Mateo desde el auto, recordando las veces en que Tony le había hecho pasar por aquel trance. —¡Ya, está bien! —dijo algo malo a Tony. —¿Quieren bajar las condenadas armas y dejarnos pasar? —¿Cómo sabemos que no eres un zombie? —dijo dubitativo uno de los que le apuntaban y que vestía uniforme de policía. —¿Qué, acaso no te basta con que hable? —respondió Tony. —Eso sirve de bien poco en los tiempos que estamos viviendo —dijo otro de los policías que le apuntaban. —Los zombies tampoco corrían antes y ahora los hay que parecen galgos. —Mira, sin exagerar, amigo, sin exagerar —dijo Mark, que había bajado del auto y se unía a la conversación, no sin antes mirar alrededor para ver si había algún zombie cerca. —Van más deprisa, sí, pero tampoco son tan rápidos como los humanos, al menos por el momento. —Eso no quiere decir que no estén infectados —dijo el primer policía. —Si lo considera necesario, podemos someternos a análisis pertinentes —apuntó Mark. Fue entonces cuando uno de los civiles que estaban apuntando con un arma miró a los recién llegados y dijo —¡Carajo, yo te conozco! —Bueno, veo que no solo los iletrados sobreviven en esta segunda plaga —dijo Mark. —¿Perdón? —añadió el civil. —No, no me refería a ti. Aunque tu cara, ahora que lo dices, me suena. —¿Mateo? ¿Mateo del Valle? —El flaco. La cara de Mateo cambió de repente, pudiéndose ver una ligera sonrisa en su rostro por primera vez en mucho tiempo. —Hombre, menos mal. La verdad es que me estaba planteando qué clase de afición temía el real en esta isla —dijo algo desolado. —¿Qué dices? —añadió el civil. —Pero si eres el fichaje más caro en la historia del Mallorca. El gran media punta cubano. Hemos hablado alguna vez por teléfono para el programa de las tres de la tarde. Mi nombre es Gabriel, Gabriel Fortaleza. —¿Gabriel Fortaleza? —preguntó Tony acercándose. —Creo que fue contigo con quien hablé no hace mucho tiempo por radio. Mi nombre es Tony. —Vaya, hombre. No esperaba que fueras capaz de llegar hasta aquí —dijo Fortaleza. —La cuneta de esa carretera está plagada de pobre gente que lo ha estado intentando desde hace... mucho tiempo. Desde hecho, desde que sucedió lo de la plaga. Muchos de ellos intentaron llegar al amparo de la noche y acabaron chocando contra algún zombie cayendo cuesta abajo. Mark echó un vistazo y vio, en efecto, algunos autos bastantes metros más abajo, así como algún que otro zombie pululando a lo lejos. —Bien, pueden pasar —dijo uno de los policías, que hasta aquel momento había estado ensarzado hablando con quienes debían de llevar al mando en aquel lugar. —Aunque se inspeccionarán a fondo para confirmar que están libres de cualquier tipo de infección, Mark no pudo menos que sentirse aliviado cuando abrieron el rastrillo de la puerta y entró al refugio de la muralla. —Aquello de estar allá afuera, a merced de cualquier zombie, por lejos que pareciera estar, no le hacía la menor gracia. —Pasen, les enseñaremos un poco las instalaciones, así como lo que será su habitación mientras permanezcan aquí —dijo Monica Burstor, una de las supervivientes que seguía trabajando en la medida de lo posible informando mediante los sistemas de onda corta de que disponían. —El palacio Fortaleza está, como ven, estructurado en dos plantas alrededor del patio central. Todas las dependencias que hay dan al patio a través de una galería de arcos góticos. —Es una suerte poder contar con una edificación de estas características, ¿saben? —dijo Alex Montejano, el jefe de policía que parecía el cargo de todo aquello. —No nos ha costado nada defenderla de esas bestias. Únicamente tuvimos problemas con una banda rumana que intentó el asalto a los pocos días de la nueva plaga. —Pero estábamos preparados para aquello y mucho más, aunque venían armados hasta los dientes. —¿Y qué hacen aquí? —preguntó Mark. —¿Cuántos son? —Pues de momento hemos conformado un curioso y variopinto grupo —respondió Monica Burstor. Inicialmente había un pequeño retén de soldados que se quedó defendiendo el lugar cuando el grueso principal salía a las calles de Palma. —Del que no se ha vuelto a saber nada —dijo cínicamente Jordi Jiménez, otro de los civiles que había en el lugar. Hasta hace poco periodista de la cadena SER y recientemente nombrado director de comunicación del Real Club Deportivo Mallorca. —Sí, parece como si se hubieran evaporado —apuntó Gabriel Forteza. —Más bien creo que nos han dejado a nuestra suerte —añadió Tony. —En eso muchos estamos de acuerdo —dijo Julio Bastida, del diario Última Hora. Tras los acontecimientos iniciales, los policías, o lo que quedaba de ella, se instaló también en el recinto. Uniéndonos poco a poco a algunos periodistas de diversos medios que vinimos hasta aquí buscando una ubicación desde la cual se pudiera divisar la ciudad y transmitir de la mejor forma posible. —La verdad es que no somos muchos —dijo Gabriel Forteza, casi suspirando. —En parte porque los recursos del lugar son limitados, aunque nos las vamos arreglando para sobrevivir. Es desalentador ver cómo pasan los días y no llega ningún tipo de ayuda desde afuera. No ha habido forma de transmitir fuera de la isla. Las comunicaciones con el exterior están cortadas por completo desde el primer día. —Pero lo peor es la falta de información y el desconocimiento, ¿saben? —Se lamentó Jordi Jiménez. —De repente bajamos a la ciudad en nuestra improvisada unidad móvil y descubrimos que los zombies casi corren. Se mueven con más rapidez. Díganme qué será lo próximo. —A ese respecto, tengo algunas teorías que seguramente se acercan a la realidad, ¿saben? —dijo Mark. —Aunque carezco del equipo necesario para poder corroborarlas. —¿Mark? —¿Mark del Castillo? —¿El famoso científico de la isla? —preguntó Matías Valles. —Otro periodista. —En serio que no me lo puedo creer. Por fin alguien entre nosotros que no se limita a usar utensilios para disparar o escribir. Es un honor poder continuar contigo. Sin duda podrán lanzar algo de luz a todo este... Calimatías en que se ha convertido en nuestra existencia. —Bueno, gracias. —Y sí, puedes estudiarme —respondió Mark. —Parece que la culpa de esos zombies olímpicos la tiene el agua corriente que llega hasta las casas y que ha creado una nueva versión avanzada de los zombies. Paradójicamente, si se corta el agua, la gente comenzará a tener problemas con el tema de la deshidratación, pero si no lo hacen, bueno, se corre el riesgo de poblar las calles de esos seres. —Pero no todo el mundo parece estar contaminado, ¿sabes? —dijo Jordi Jiménez. —Es un misterio al que creo haber encontrado solución —dijo mirando al pozo que había en el centro del castillo. —Te entiendo —dijo Mónica Vestor—, pero no todo el mundo tiene un brocal de cisterna que conecta con un aljive con agua en el subsuelo. —No, pero el agua que llega hasta la gente en las casas de palma tiene orígenes bastante diversos —dijo Mark. —Mira, puede provenir de acuíferos, embalses, desaladoras, y mucho me temo que el foco de todo esto tiene algo que ver con alguno de esos puntos. —El resto del día lo pasaron explorando el castillo y conociendo a sus habitantes. Desde lo alto podían ver cómo a lo largo y ancho de la ciudad que ahora contemplaban en toda amplitud había numerosos focos de incendios, y casi podían oírse los gritos de terror de todas las presas perseguidas por aquellos seres que parecían salidos del mismísimo infierno. Un infierno al que Mark era consciente de no tardar en tener que regresar. En ese peregrinaje por buscar respuestas a todas las preguntas que se había ido formulando a lo largo de las últimas semanas. Capítulo 15 Noche de Reyes A principios de ese mismo año Llamar rutinario el trabajo de la policía durante la cabalgata de Reyes sería casi una osadía. Estaban controlando la situación prácticamente los mismos agentes que el año anterior y que el anterior. Normalmente, muchos de los policías preferían librar para poder pasar la tarde con su familia, y los más pequeños viendo pasar las carrozas y aunque en Palma, por lo general resultaba algo crutres, son algo en la que la imaginación de un niño no tiene precio. Sin embargo, todo transcurría con total normalidad. Hacía algo de frío, y habían tenido que revisar las carrozas una a una por una amenaza de bomba que finalmente había resultado ser falsa, pero que les había hecho oír algo de culo durante un par de horas. La noche ya había caído. Los policías estrenaban un nuevo sistema de transmisiones acoplados al oído que les permitía escucharse perfectamente y hablar entre ellos por un canal, y escuchar la frecuencia de la central por el otro. La cabalgata debía de estar a la altura del teatro principal cuando comenzaron a escucharse noticias confusas sobre lo que estaba sucediendo en la cárcel de la ciudad. Parecía un motín, aunque este hecho no fue confirmado en ningún momento. La intranquilidad se podía observar en los policías que controlaban la cabalgata que, en la distancia, se miraban y hacían gestos de incomprensión ante la información que iban recibiendo. No mucho más tarde, se enteraron de que los destacamientos militares emplazados en la ciudad habían salido de los cuarteles, y que el grueso de ellos se había instalado en las calles de Palma, principalmente al principio de la calle 31 de diciembre. Comenzaron a surgir rumores de todo el tipo de al respecto, de lo que sucedía que incluía una posible amenaza zombie al momento no controlada. Los cielos ya oscuros de la ciudad fueron surcados por los helicópteros de las fuerzas aéreas volando hacia el centro, mientras que un par de tanques circulaban por las avenidas alejados de la vista de la gente que miraba a la cabalgata, intentando hacer el menor ruido posible mientras se posicionaban. Al cabo de un par de minutos más, la causa de toda aquella parafernalia se confirmó. Había un brote de la conocida como amenaza Z y de los serios. Si lo que escuchaban era cierto, un buen número de zombies caminaba sin control por la mencionada calle 31 de diciembre. Como había podido suceder, no importaba en aquel momento. Lo primordial era detenerlos. Desde el mando militar se informó inicialmente que todo estaba bajo control, y así parecía hasta que se desató el infierno. Los primeros en darse cuenta de que algo iba mal, terriblemente mal, fueron los espectadores situados a lo largo de las calles Olmos y San Miguel, no muy lejos de la 31 de diciembre. Los más avispados habían visto a lo lejos los movimientos llevados a cabo por las fuerzas militares, a los que no dieron especial importancia. Se habían acostumbrado a verlos como normales a lo largo de los años, habituados como estaban a realizar todo tipo de maniobras con el fin de entrenarse y estar a punto para cualquier posible amenaza. Lo que sí llamó la atención de algunos fue el sentir el suelo temblar por culpa de los tanques, que aunque no los vieron, los sintieron. Lo curioso del asunto es que un minuto de militares estaban ahí. Y al siguiente, habían desaparecido. Todos. Como por arte de magia. Y no se les volvió a ver hasta mucho tiempo después. Y solo durante un tiempo ir patrullando impasibles las calles de una palma zombie. Lo que vino tras la marcha de las tropas, si fuese descrito por un norteamericano, habría sido denominado como una escena que debería pasar a la historia de la ignominia. Los zombies cayeron sobre los espectadores. Implacables. De repente y por la espalda. Se podría decir que a traición. Si dichos seres supieran lo que es eso. Aunque más bien fue por sorpresa. Los primeros en girarse, apartando la vista de la cabalgata, creyeron que se trataba de una broma. Habitual por otra parte entre los jóvenes. De algunos chicos disfrazados, mas aquella vez no era así. Apenas pasaron unos segundos cuando los gritos de desesperación comenzaron a mezclarse con el ruido de trompetas y tambores. Y la algarabia y vitores existentes se fusionaron con el sonido de los chillidos provocados por la sangre que comenzaba a salpicar a diestra y siniestra. Si alguna vez hubo una escena que podía describir, lo que es el caos fue aquella. Entre la gente sorprendida, la que no supo reaccionar a tiempo, los que se preocupaban por cargar con sus hijos y los que tropezaban entre ellos, los zombies dieron buena cuenta de la mayoría de los presentes. En las calles estrechas y ocupadas en aquellos momentos por carrozas, se formó un auténtico tapón. A lo lejos, al final de la calle Olmos, la gente no sabía qué estaba sucediendo más arriba. Se propagó la noticia de que una carroza había volcado y la gente esperaba expectante, encontrándose segundos después con los zombies que descendían poco a poco, sin prisas, llevando a cabo su particular masacre. El problema se agravó cuando al principio de la calle Olmos, desde la parte de las avenidas que lindaba con la zona de los institutos, llegó una segunda horda de zombies, ya que el grupo principal se había dividido en tres al pasar por 31 de diciembre, justo en la zona donde se suponía que tenía que estar el ejército. La gente no sabía hacia dónde huir, y poco a poco las calles se fueron llenando de sangre, cadáveres y zombies. Miles de personas corrían sin rumbo, y el caos se fue convirtiendo en tragedia conforme la gente se iba cansando y era atrapada. Y bien, acababa en un callejón sin salida acorralada por uno de aquellos zombies. Los más paranoicos, los que no dejaban su pistola ni para dormir, tampoco ayudaron mucho. Comenzaron a disparar, creyendo que las clases de tiro que habían recibido o el entrenamiento que habían llevado a cabo les serviría de algo, sin darse cuenta de que aquella situación les superaba. No era lo mismo disparar contra un blanco fijo en la tranquilidad del campo o en el patio trasero de tu casa, que contra un ser en movimiento, con los nervios y la adrenalina recorriendo tu cuerpo, junto con una sensación de terror indescriptible, y cientos de personas pasando a tu lado y golpeándote. Fruto de ello, en según que zonas, murieron o fueron heridas más personas por culpa de disparos fortuitos y perdidos que de los mordiscos zombies, haciendo que estos no se tuvieran que esforzar mucho por capturar a sus presas. Y eso por no mencionar la sensación de pánico entre la multitud que conformaba el combo de zombies y locos disparos. Posiblemente la escena más traumática acontecieron en los Parkings, cercados de la zona, donde la gente se apiñaba en búsqueda de su vehículo, olvidando todas las veces en que se les había advertido que en casos como aquellos tenían que olvidarse de huir hacia espacios cerrados o buscar un medio de locomoción que no fuera el de sus piernas. Pero era inútil. Del mismo modo en que la gente se sigue subiendo a los ascensores en casos de incendios, en aquella ocasión corrieron en masa hacia sus vehículos, creyendo cada uno que él era más listo que los demás y que lograría salir airoso de aquel entuerto. De algunos Parkings no logró salir ni el primero de los autos, las colisiones se sucedieron y en prácticamente unos pocos minutos se originaron atascos por doquier que colapsaron las de ya por sí estrechas carreteras. Pero lo peor vino cuando los primeros zombies llegaron hasta los Parkings. Si en sus rostros se pudieran formar sonrisas, casi se podría decir que estos se iluminaron de satisfacción al ver que sus víctimas estaban atrapadas como auténticas ratas enjauladas. Los primeros conductores que vieron llegar a los zombies a lo largo lograron salir de sus vehículos y huir de los Parkings corriendo como alma que lleva el diablo. Pero entre los que estaban más atrás muchos se quedaron tocando el claxon exigiendo a los coches que tenían delante que se movieran. Era el escenario ideal para un zombie. Un lugar ligeramente oscuro, estrecho y sin escapatoria posible. Los dramas se fueron sucediendo uno tras otro conforme los muertos vivientes iban atrapando a sus presas. Entonces, hombres, mujeres y niños. Sobre todo niños. Que en aquella fatídica noche de reyes reducido su número en aquella ciudad casi hasta la extensión. La policía por su parte hacía lo que podía. Decir que su situación era desbordada hubiera sido emplear un eufemismo cuando menos injusto. No sabía ni por dónde empezar y a pesar de la ausencia de sus mandos las actuaciones llevadas a cabo fueron en muchos casos heroicas. El principal problema con que se encontraban fue con el hecho de que no estaban preparados para aquella contingencia. Les habían enviado a controlar un simple desfile de reyes. No a detener el segundo apocalipsis. Sin duda aquel era el peor de los escenarios posibles. Ya que de haberse encontrado cada uno de ellos de servicio cerca de su vehículo o de sus cuarteles la historia hubiera podido ser distinta. Pero no fue el caso. Y ahí estaban ellos armados a base de porras y armas. Armas de bastante poca eficacia contra los zombies. Por cada cinco disparos que efectuaban solo lograban matar a un zombie. Ya que en muchos casos aunque acertaban a la cabeza no lograban destruir el cerebro o la bala atravesaba el perímetro craneal sin alcanzar siquiera la valiosa masa encefálica. Para que resultara efectivo debían estar situados a una corta distancia y peligrosa de los zombies. Lo cual hacía que en muchos casos algunos de los policías fueran atrapados y despuartizados sin piedad por aquellos seres que avanzaban y avanzaban. Inasequibles al desaliento. Por si fuera poco los policías se encontraban dispersos por lo que apenas podían controlar siquiera la turba de gente que en muchos casos acabó siendo más peligrosa que los zombies en sí. Provocando más muertes si cabe que estos. En medio de todo aquel caos algunos agentes creyeron ver a algunos de los recién muertos levantarse y caminar a los pocos minutos de fallecer sin el periodo de rigor científicamente establecido para la transformación. Pasados los eternos primeros 15 minutos las fuerzas del orden lograron regruparse medianamente. Fue en el conjunto de las escaleras que descendían de la plaza mayor a las ramblas una intrincada sucesión de escalones que discurrían a lo largo de tres tramos. Los laterales y uno central y que formaban en algunas zonas unas terrazas donde situarse perfectamente apostados para disparar. Los escalones sin duda dificultarían que los zombies subieran por ellas o al menos les retrasarían y desde el lugar en el que estaban se controlaban bastante espacio. Ya que enfrente tenían los 200 metros de avenida conformada por las céntricas ramblas de la ciudad. Alex Montejano el jefe de la policía que había acudido con sus nietos a observar el desfile se encontraba en la parte central de la escalera contemplando toda aquella desolación sin fin observada al desastre que se había originado en apenas unos minutos y no podía dejar de pensar en cómo todos los protocolos de actuación se habían ido al traste desde el primer momento. Existían planes para ese tipo de contingencias establecidos desde que tuvo lugar la primera plaga años atrás y ni uno se había podido llevar a cabo. A pesar de que a lo largo de los últimos años habían hecho todo tipo de simulacros pero claro no recordaba ninguno que simulara un escenario con el que habían tenido con una multitud contemplando una procesión de caravanas con niños por todos lados los zombies atacando en masa y que por pura casualidad del destino habían llevado a cabo la estrategia denominada como envolvente que había hecho que durante los primeros minutos las bajas fueran elevadísimas y el descontrol sin igual. Estaba claro que los simulacros estaban bastante bien de cara a la galería para que los periódicos hablaran bien del buen trabajo que hacían y los pocos minutos en que se reaccionaba a situaciones críticas pero cuando algo así sucedía el destino se encargaba de encontrar repetidamente de la forma de burlar cualquier previsión que pudieras haber hecho y eso era algo que la vida le había enseñado que sucedía inexorablemente cada vez que creías tener algo bajo control. De todas formas en aquel escenario había dos cosas que no le cuadraban en absoluto. En primer lugar ¿cómo se habían podido formar aquellas marabuntas de zombies? De la nada. Una cosa era que el destino bajo el nombre de Murphy se riera de ti y otra que alguna panda de incompetentes en cadena pudieran permitir que aquello sucediera y él estaba seguro de que por mucho que lo buscara no había tantos incompetentes sueltos en Mallorca como para dejar que aquello sucediera. Algo olía podrido y bien podrido en Dinamarca. Lo otro que no podía creerse era algo que había escuchado inmerso en el caos. Los muertos se estaban levantando casi inmediatamente el proceso de conversión de muertos en muerto viviente no era inmediato y no era algo que supiera de oídas era algo que por desgracia él mismo había podido observar y en algunas ocasiones el humano infectado era mordido o simplemente arañado y a partir de ahí tenía lugar la transformación la decoloración de la piel que adquiría ese tono marrón mortecino las fiebres las convulsiones los vómitos el entumecimiento de las articulaciones la correspondiente reducción en el ritmo cardíaco hasta llegar a un suparo todo ello en su oportuno orden y a lo largo de unas 20 o 24 horas y aunque había habido casos en los que el proceso se había dado en unas 15 o 16 horas se trataba solo de excepciones pero la cuestión era que lo que acababa de ver con sus propios ojos y en un par de ocasiones frente a él a bastante metros de distancia era algo totalmente nítido un zombi había mordido a un humano y luego se había alargado masticado un pedazo de carne en busca de otra víctima él sabría por qué y a los pocos minutos aquel tipo al que le faltaba un buen trozo del hombro se levantó sangrando y con el proceso de coagulación todavía en marcha todas las teorías científicas establecidas eran simplemente eso ahora de nuevo teorías pero ya vendría tiempo de informar de todo eso si salía del embrollo cosa que dudaba por momentos ahora lo más importante era sobrevivir salvar el pellejo e intentar salvar a cuanta más gente mejor aunque aquella parecía una labor complicada por no decir casi imposible capítulo 16 en la fragoneta necesitaban armas las que tenían ellos en aquellos momentos eran prácticamente inútiles contra esos seres como bien le señalaban desde el primer curso de la academia podían defenderse desde donde estaban pero poco más y tarde o temprano las cosas empeorarían si allí abajo continuaban aquella salvaje y macabra pintaza zombie algunos agentes bajaron hasta el parking situado bajo la plaza mayor para intentar ayudar a los pobres desgraciados atrapados en su interior más solo uno logró salir con vida y regresar señor dijo el agente superviviente dirigiéndose al comisario Alex Montejano la situación del parking que está descontrolada por completo ha sido una matanza una merienda de negros agente use términos más apropiados y políticamente correctos por favor dijo de forma flemática el comisario besándose el gran bigote blanco que lucía siempre con orgullo vuelva con sus compañeros e intente defender el fuerte señor Zafra continuó Montejano dirigiéndose a uno de sus hombres hay que intentar como sea llegar hasta la comisaría más cercana reagrupar nuestras fuerzas y sobre todo conseguir todos los rifles semiautomáticos posibles creo que en el centro de Sondameto había un arsenal de Roger Mini 30 reúna a un grupo de hombres baja hasta la tanqueta situada allá abajo y regrese cuanto antes nosotros permaneceremos aquí a la espera o al menos lo intentaremos pero señor esa tarea tal y como está todo es algo suicida no sé si soy la persona más adecuada contestó Zafra tembloroso a Montejano le bastó una de sus secas miradas para silenciar a su hombre que en unos segundos juntó un grupo de cinco agentes dispuestos a aquella misión cuanto menos complicada bien comiencen a bajar cuanto antes por las escaleras ahora que no hay muchos bichos allá abajo en cuanto se percaten de su presencia esto será un infierno necesitamos esas armas y las necesitamos cuanto antes dijo el comisario Montejano con rostro serio e inalterable si es necesario nosotros los cubriremos desde arriba de la mejor forma que podamos está bien señor cuenta con nosotros dijo Zafra sin muchas más alternativas que las de seguir las órdenes de su superior mientras comenzaba a bajar las escaleras con sus cinco compañeros y lograba llegar hasta el vehículo sin muchos problemas teniendo únicamente que acabar en el camino con dos zombies el vehículo en el que se debía llevar a cabo el viaje era un aparato al que denominaban la tanqueta se trataba de un vehículo semiblindado de color negro una especie de furgoneta a la que había instalado una torreta superior a modo de ametralladora giratoria una chapuza que Joan Encinas el teniente manitas de la comisaría iba toneando en sus ratos libres durante los guardias y que aquel día habían llevado para el desfile Zafra se puso al volante su compañero Hines Quiñones se sentó al lado y el resto comenzó a subir en la parte de atrás del vehículo ¿están todos? preguntó Zafra un momento dijo uno de sus compañeros que permanecía de pie y sonriente junto a la puerta trasera del vehículo aquí hay un zombie que tiene ganas de desperdiciarse de su novida y diciendo esto bajó del vehículo desabundó la pistola y a un escamometro de distancia la apuntó a la cabeza y disparó ya venga Miguel Ángel déjate de tonterías y sube de una puñetera vez dijo Quesada desde dentro de la tanqueta bien voy voy fueron las últimas palabras de Miguel Ángel sin saber muy bien cómo el zombie al que se suponía que había reventado la cabeza le acababa de tomar por el brazo mordiéndolo inmisericordemente en plena arteria brachial haciendo que comenzara a brotar sangre como si de un manantial se tratara y provocando que de la boca del policía surgiera un grito de dolor y de terror sabedor de que la vida se le escapaba el resto de sus compañeros no se lo podía creer se habían vuelto acaso inmortales aquellos seres había que dispararles ahora en alguna otra parte que no fuera la cabeza el caso es que una tormenta de balas comenzó a llover sobre el zombie en cuestión de segundos acabó cocido literalmente por los proyectiles algunos de los cuales impactaron en la cabeza haciendo que esta reventara como una sandía alto al fuego exclamaba por la radiocomunicadora montejano a sus sobres ¿quieren acaso atraer sobre ustedes a toda la población zombie de la zona? señor ¿lo ha visto? preguntó Zafra perplejo ante lo que acababa de suceder y con la visión de su amigo desengrándose en el suelo por supuesto que lo vi y ustedes deberían haberse percatado también de que la bala no se alojó en el cerebro del muerto reventándoselo sino que fue a dar al refilón en el cráneo del zombie sin llegar a penetrarlo por dios ya dejen de perder el puto tiempo y pongan en marcha el maldito vehículo si no quieren que baje a patearles el culo yo mismo uno a uno Zafra no respondió se limitó a arrancar aquel remedio de furgoneta que nunca le había gustado y a la que denominaba fragoneta y a poner rumbo a la cubizaría atravesando por la zona peatonal en medio de las ramblas el único sitio por el que podían pasar encendió las luces y puso las sirenas al máximo por si algún civil se le ocurría interponerse en su camino o por si así lograba amedrentar a los zombies les habían dicho por activa y por pasiva que no convenía atropellar y llevarse por delante a ninguno de aquellos seres ya que la vida real no sucedía como en las películas de modo que con cuanto menos se tropezaran mejor por suerte para ellos los zombies estaban más pendientes de llevar a cabo su carnicería que de intentar atrapar aquel vehículo por lo que apenas tuvieron problemas durante la primera parte del recorrido el problema fue el alcanzar las avenidas donde había un verdadero caos automovilístico con autos invadiendo incluso las aceras a toda velocidad sin preocuparse en lo más mínimo de los posibles transeúntes serán cabrones dijo Zafra están más pendientes de salvar el puto culo que debo colaborar con las autoridades es que hay gente para todo ¿no? González gritó girándose hacia su compañero Gonzo hombre despierta sube la matralladora y comienza a abrir fuego pero dijo González Gonzo para los amigos sube ya maldita sea que hemos de llegar cuanto antes y hemos de abrir paso González obedeció la orden se situó en lo alto de la tanqueta y comenzó a abrir fuego contra los vehículos que tenía delante de sí acribillando por completo a una docena de ellos ¿pero qué cojones haces chiflado? exclamó Zafra ¿se ha vuelto loco o qué? fuego disuasorio pedazo de imbécil simples disparos al aire bueno te hubieras explicado antes replicó González disuasorio o no el caso es que muchos de los vehículos que tenían delante comenzaron a apartarse aunque de uno de los autos tiroteados salió un tibu con la cabeza rapada chaqueta de cuero escopeta recortada y con aspecto de estar bastante molesto putos fascistas de mierda ¿dónde mierda creen que están? exclamó mientras cargaba el arma ¿quieren fuego? yo les daré fuego panda de subnormales y diciendo esto disparó la escopeta que reventó por completo el pecho de González sin que tuviera tiempo de saber qué había sucedido haciendo que éste cayera al interior del vehículo carajo amigo mataron a Gonzo dijo Gines el acompañante de Zafra en la parte delantera del vehículo ¿qué hacemos? ¿vamos por ese tipo? ¿y que nos pegue un tiro también al resto? preguntó Zafra mientras pasaba por la fragoneta por delante del tipo que acababa de disparar que ya se encontraba recargando el arma a la mierda pongamos pies en pólvora no tengo ganas de pasarme la noche rellenando papeles y formularios por culpa de un detenido retrasado Gonzo se lo buscó por imbécil poco a poco se fueron acercando a la comisaría donde vieron un gran número de vehículos policiales que se disponían a partir hacia el centro de la ciudad ¿qué hacen? preguntó Zafra a través de la ventanilla a uno de sus compañeros que subía a uno de los autos patrulla aparcados en la puerta de la comisaría nos avisaron de la emergencia y vamos corriendo a ayudar contestó subiendo al auto con la semiautomática en la mano imbéciles dijo Zafra mirando a Gines llego a ser yo y me tienen que buscar bajo la cama fue entonces cuando Zafra y Gines se percataron de que en la parte trasera de la furgoneta había más movimiento del que debería comenzaron a escuchar golpes un par de gritos y finalmente disparos ¿qué demonios está pasando ahí atrás? dijo Zafra girándose y llevándose un susto de muerte en el momento de mirar la cadencia engrentada de Gonzo se estampó contra el cristal trasero como queriendo devorarlos ¿les ayudamos? preguntó tímidamente Gines como esperando no recibir una respuesta afirmativa ¿estás loco? que hubieran estado más listos contestó Zafra aunque vaya con el jodido Gonzo con lo vago que era para todo y lo que poco que había tardado en regresar de entre los muertos es para lo único que al parecer corre para irte detrás de las mujeres y para resucitar ¿no? que se la apañen solos yo no me meto ahí detrás ni loco y diciendo esto entró en la comisaría y subió por las escaleras hacia el almacén donde tenían las armas hola gritó Zafra con tono impaciente tenemos órdenes directas del señor comisario que me ha encargado personalmente que le llevemos el mayor número de armas semiautomáticas posibles necesitan que vayamos en su ayuda cuanto antes en apenas unos segundos apareció algo estresado un compañero suyo desde detrás de una de las estanterías disculpe está siendo una noche bastante movida dijo el que al parecer se encargaba del almacén eso son simples excusas hemos tenido que atravesar media maldita ciudad para cumplir con esta misión de máxima importancia a requerimiento expreso del comisario dijo Zafra necesitamos todas las semis posibles o de lo contrario el comisario y la ciudad estarán perdidos bueno y trajiste una orden o algo dijo el encargado orden orden la que te voy a meter por el culo como no obedezcas dijo Zafra envalentonado venga mueve el culo o acabarás dirigiendo el tráfico tráete todo lo que tengas ahí y cárgalo en la furgoneta que tenemos allá aparcada nosotros nos vamos adelantando bien están bien están bien dijo algo nervioso el encargado del almacén pero me tendrá que firmar un recibo y creo que lo mejor sería que nos quedáramos con algunas armas para ir repartiendo entre los agentes que vengan a ayudar órdenes o no órdenes me han dicho que todas las armas y han de ser todas respondió Zafra firmando el recibo y poniendo rumbo a la furgoneta pero Zafra el comisario no nos dijo que nos lleváramos todo dijo Hines de forma tímida y sin querer corregir a su compañero ni me llamo Vicentes y Fuentes que es como he firmado respondió Zafra el mundo es de los listos y de los que saben aprovechar las oportunidades y esta es una de ellas y de las gordas nada más llegar hasta la tanqueta escucharon numerosos golpes provenientes del interior de la misma y no paraban de sonar aporreando la puerta putos zombies dijo Zafra sacando su sema automática Hines en cuanto abra la puerta comienza a disparar a todo cuanto se mueva hasta no dejar ni a un bicho de esos con vida ya viste lo que le hicieron al pobre desgraciado de Miguel Ángel y diciendo esto se acercó hasta la puerta del vehículo y la abrió tímidamente al tiempo que retrocedía y comenzaba a disparar a discreción en dirección al oscuro interior de la tanqueta no pares gritaba sin cesar Zafra les vamos a dar por saco durante un minuto Zafra y Hines nos dejaron en su empeño por acabar en todo cuanto se moviera en el interior del vehículo cuando creyeron que ya habrían logrado su objetivo se acercaron para comprobar que hubiera llevado a cabo bien su misión escuchando todavía un sonido proveniente del interior justo en el momento en que Zafra se disponía a reanudar el tiroteo se dio cuenta de que se trataba de la voz de uno de sus compañeros a puto cabrón desgraciado dijo en su último estertor el agente ante la mirada atónita de Hines y Zafra que no podían dar crédito a la escena viendo a su compañero morir debido a sus disparos creo Zafra que nos hemos precipitado dijo Hines me parece que lograron acabar con Gonzo oiga necesitan ayuda chicos dijo un policía acercándose a la escena del tiroteo no gracias respondió sin inmutarse Zafra nos hemos bastado nosotros solos para acabar con estos bastardos bien hecho la raza humana seguirá adelante gracias a gente como ustedes añadió el policía mientras reanudaba su marcha hacia su autopatrulla Zafra enfocó con su linterna al interior y tras comprobar que no quedaba nadie vivo ni resucitado comenzó a despejar la tanqueta que dejaba sitio a las armas que ya comenzaban a traer el cargado del armacén una vez estuvo todo el interior del vehículo Zafra arrancó el mismo y puso dirección a las avenidas desde donde pretendía acceder a la autopista y desaparecer prudentemente esto será coser y cantar dijo Zafra con este trasto nadie nos impedirá el paso y en todo caso ya sabes lo que hay que hacer ¿no? te subes a la torreta y comienzas a disparar a todo cuanto se ponga en nuestro camino y mira que me gustaba poco este cachivache Ginés no dijo nada y simplemente rezó para no tener que llevar a cabo ninguna acción parecida a la que había sugerido Zafra ya que no acababa de ver muy claro el plan de su amigo ni los métodos que estaban utilizando en apenas unos minutos alcanzaron la zona de los institutos y comprobaron que el tráfico había aumentado exponencialmente a lo largo de la última media hora sobre todo en las avenidas y a partir de las zonas en las que la presencia policial era casi nula el caos era total autos por todos los sitios colisiones por doquier zombies atacando a los vehículos mierda ahora que hacemos no podemos seguir por las avenidas preguntó Ginés viendo la arteria principal de la ciudad colapsada bueno volveremos por en medio de las ramblas justo por el sitio por el que vinimos respondió Zafra cruzaremos por delante de donde está el capullo de Montejano y pasaremos de largo camino del puerto y de la autopista será complicado pero sin duda habrá menos tráfico aquello está plagado de zombies y no creo que nadie se aventure por esa zona por no hablar de que casi nadie logró sacar el vehículo de los parkings y el área estaba despejada ya que no se podía aparcar por el tema de la cabalgata tenemos suerte de que no llegarán hasta allá a las carrozas en efecto conforme se acercaban al final de las ramblas y se aproximaban hasta el puesto donde estaba el comisario Montejano podían ver como la zona que venía a continuación y que pasaba por delante del teatro principal estaba despejada de autos aunque completamente infectada de zombies van a ver esos hijos de puta dijo Zafra con una malévola sonrisa en la cara no va a quedar ni uno vivo les vamos a pasar por encima pero Zafra recuerda lo que nos dijeron sobre atropellar a alguien zombie o humano dijo Hines en tono preocupado eso va para los imbéciles con autos patrulla has visto el pedazo de trasto que conduzimos nunca me ha gustado pero he de reconocer que para estos menesteres cumple sobradamente y diciendo esto pisó el acelerador al máximo con la idea de llevarse por delante a dos zombies que justo tenían escasos metros de ellos sin saber lo que les esperaba capítulo 17 reencuentro de amigos Montejano comenzaba a dudar de que Zafra y su grupo fueran la mejor elección para aquella misión era sencilla y hasta ellos deberían ser capaces de llevarla a cabo pero ya hacía un buen rato que tendrían que estar de regreso con las armas la situación comenzaba a ser preocupante los hombres se habían limpiado las calles de humanos habían llevado a cabo carnicería tras carnicería en los parkings situados en los aledaños de la zona de la cabalgata y ahora su número era bastante elevado de modo que la falta de humanos en la calle que llevarse a la boca comenzaron a deambular siguiendo su instinto por denominarlo de alguna manera lo cual hizo que finalmente los que estaban por los alrededores de las escaleras que descendían desde la plaza mayor se fijaran en aquel grupo de policías apostados en ellas a los hombres de Montejano les estaba costando mantener a raya a todos aquellos zombies procuraban ahorrar munición y apuntar al cerebro de los que se acercaban poco a poco subiendo las escaleras el problema en sí no era que hubiera una gran masa de muertos vivientes frente a ellos en aquel momento sino que comenzaban a estar faltas de munición y a tener a los zombies demasiado cerca ya que aunque torpemente tropezando y cayendo en muchas ocasiones estaban logrando subir las escaleras la cosa se agravó cuando por la retaguardia desde la plaza mayor comenzaron a descender también algunos zombies en total debía de haber unos 70 policías disparando a discreción cual general Custer contra los indios de Little Big Horn todos ellos con esperanza puesta en zafra y las armas que parecían no llegar nunca hablando claramente estaban jodidos y bien jodidos los policías situados en retaguardia comenzaron a caer atrapados por la marabunta de zombies que bajaba desde la plaza mayor impotentes ante su gran número e incapaces de frenarlos con unas armas que comenzaban a quedarse sin munición cuando la fe de Montejano llegó a su punto más bajo vio las luces de un vehículo acercándose a toda velocidad por el paseo central de las Ramblas señor fíjese allá dijo uno de los policías si lo he visto González lo he visto dijo Montejano con tono cansado ante la evidencia de lo que señalaban y con la esperanza puesta en que aquel vehículo fuera la tanqueta de las narices pasados unos segundos desde donde estaba pudo comprobar que sus plegarias habían sido escuchadas y que aquel era el vehículo de Zafra dirigiéndose velozmente en su ayuda pero que hace ese desgraciado dijo Montejano al ver a la famosa tanqueta acelerar más y más conforme se acercaba si sigue así pasará de largo a ver si les ha sucedido algo y está descontrolada pero no el vehículo estaba controlado y bien controlado aunque por poco tiempo en su camino se interpusieron dos zombies que Zafra intentó llevarse por delante fiel a sus principios los mismos principios que le llevaban a ignorar lo que las clases de conducción habían intentado inculcar sobre la masa de un objeto inmóvil interponiéndose en el camino de otro en movimiento la colisión fue espectacular casi saltaron chispas el primero de los zombies ni se enteró de lo que sucedía mientras que el segundo quedó estampado con los brazos en cruz en la parte frontal de la tanqueta haciendo que éste volcara de forma aparentosa y comenzara a dar vueltas de campana hasta llegar a los pies de las escaleras ante la mirada de asombro de todos cuantos observaba los zombies que estaban intentando ascender por las escaleras de forma torpe decidieron cambiar temporalmente su objetivo e ir por aquel trasto que tan ruidosamente habían plantado ante ellos nadie parecía dar señales de vida en el interior de la tanqueta aunque aquello daba igual los zombies habían comenzado a entrar en ella y sin duda darían buena cuenta de cualquier posible superviviente fue entonces cuando comenzaron a llegar gritos de dolor y desesperación desde el interior del vehículo lo que hizo reaccionar a montejano señores calen bayonetas y no dejen que el sacrificio de sus compañeros haya sido en vano dijo levantando su mano derecha e indicando a sus hombres que descendieran recojan las semiautomáticas y comiencen a dar buena cuenta de todos estos indeseables hagámoslo en honor a zafra y a sus valientes el propio montejano desapuntó su otra pistola y comenzó a descender disparando con ambas manos a los zombies que subían por las escaleras al tiempo que se giraba un instante hacia su segundo y le decía pobres desgraciados pero qué ejercicio de valentía ella rojo no había visto nada igual desde la primera plaga zombie el de reconocer que estaba equivocado con respecto a zafra que a dos cojones le ha echado aunque no iba errado en lo que es su falta de luces pero eso da igual no se puede tener todo en la vida los primeros agentes llegaron hasta el vehículo en cuya parte del frontal pudieron ver un amasijo de carne sin duda perteneciente a los conductores devorada por algunos zombies que ni habían notado la presencia de los policías recién llegados quienes en unos segundos les volaron la tapa de los sesos y abriendo la parte trasera de la tanqueta comenzaron a repartir las armas entre sus compañeros en torno a la tanqueta aquel vehículo que de sobrevivir serviría para recordar la memoria de los valientes que perecieron al dar sus vidas por sus compañeros se montó un dispositivo de agentes armados con semiautomáticas que comenzaron a mantener a raya a los zombies vamos no vamos a dejar ni a uno en pie dijo motejano arrejando a los suyos aunque procurando que por los minutos siguientes estuvieran en pendientes en aquellos momentos el número de zombies que tenían alrededor debía de ser relativamente pequeño apenas algunas docenas pero aquello era algo que podía cambiar rápidamente afortunadamente poco a poco los policías lograron eliminar a todos los zombies que tenían alrededor aunque lentamente iban llegando más has comprobado la munición que trajeron zafra y los suyos preguntó montejano sí hay de sobra respondió gonzález tenemos para resistir bastante tiempo he de reconocer que hicieron un trabajo fenomenal añadió montejano lástima que tanto arrojo acabara finalmente con ellos me hubiera gustado condecorarles en vida durante los siguientes minutos la situación se mantuvo controlada hasta que finalmente comenzaron a escuchar un rum rum proveniente de la calle situada a continuación de las ramblas y que se perdía hacia el teatro principal creo señor que no hace falta que le diga lo que imagino que se acerca dijo gonzález con la voz temblorosa no sin duda se trata del peor de mis temores dijo montejano intentando ver algo en la oscuridad pensando en las dos únicas opciones que tenía a cuál era peor por un lado podían intentar defender el puesto y arriesgarse a quedarse sin balas o a ser alcanzados por la marabunta que se acercaba y por el otro comenzar una huida incierta ramblas arriba e ir perdiendo hombres poco a poco conforme se fueran tropezando con algún que otro zombie con el peligro añadido de encontrarse con alguna segunda turba que les dejara atrapados y en la obligación de huir por las antiguas oscuras y estrechas callejuelas perpendiculares de las ramblas y qué hacemos preguntó gonzález en presentación de todos los policías que allí presentes a la espera de la orden del mando al cargo estaban dispuestos nos quedaremos aquí abajo e iremos acabando con todos ellos dijo montejano con voz firme procuro en ahorrar munición no será falta no sabemos si se aproximan cien mil o diez mil pero por lo que puede escuchar y calcular son muchos ya que sin duda han hecho una verdadera escabechina con todos los asistentes al desfile no sería mejor apostarnos en las escaleras de nuevo señor preguntó gonzález el único con fuerza para abrir la boca no sería una auténtica ratonera respondió montejano sin dudarlo no sabemos lo que viene y no tardarán en volver a venir desde arriba por la plaza mayor la espera fue eterna el sonido se estaba aproximando cada vez más formando una perfecta sintonía en el ruido de los pasos casi sincronizados finalmente los primeros zombies empezaron a aparecer al comienzo de la curva donde estaba situado el teatro principal al mismo tiempo apenas unos segundos más tarde y como si estuvieran sincronizados desde el parking subterráneo situado bajo las escaleras de la plaza mayor comenzaron a aparecer más zombies sin duda las víctimas de aquellos apestosos atrapados inmisericordemente en su interior y por si fuera poco y haciendo realidad los temores de montejano desde arriba desde la plaza mayor comenzaron a llegar una tercera oleada la escena era sencillamente aterradora donde quiera que mirara había zombies mientras que defendiendo el puesto apenas había 70 hombres quien más quien menos había tenido pesadillas en alguna ocasión con aquellos seres pero aquella escena era algo que la superaba a todas llegando desde arriba desde las profundidades del parking y desde enfrente lo único que se veía eran zombies bomoleantes con los brazos extendidos y con su perené cantinela capaz de quebrar la voluntad del más pintado son muchos dijo gonzález sin tener muy claro que decir pero donde diablos está el puto ejército dijo montejano algo alterado cosa poco habitual en él preocupado como estaba por la vida de sus hombres y el destino de la ciudad pero no había ningún militar a la vista ni los tanques emplazados en la isla ni los helicópteros de teórica intervención rápida asomaban por allí es más ni siquiera se les oía a lo lejos como sería de esperar en apenas media hora las calles se habían vaciado los pocos que habían logrado huir estarían ya en sus casas fortificándolas y el resto caminaba en aquellos momentos poco a poco hacia ellos ya no se oían autos circulando por las calles cercanas sin duda debido a los atascos múltiples fruto de las colisides iniciales provocadas por el pánico ciudadano bueno señores ha llegado el momento que todos nos estábamos temiendo dijo montejano intentando buscar en vano las palabras más adecuadas para anentrar a aquel grupo que estaba viendo a la muerte venir cara a cara den lo mejor de ustedes y si hay alguno que no lo tenga claro que no duden irse ahora y correr por los suyos nadie tiene ninguna obligación frente a esta situación especialmente una como esta ninguno de los hombres de montejano de montejano se movió es más agarraron con más fuerza su arma y comenzaron a apuntar hacia alguno de los múltiples objetivos que se aproximaban gonzález venga aquí dijo montejano llegado el momento si usted me sobrevive no duden en hacer lo que sea necesario para evitarme el tener que pasarme el resto de la eternidad dando tumbos por ahí como un imbécil al esperar de que alguien me dé el golpe de gracia está bien señor espero que usted haga lo mismo conmigo montejano asintió y tomando su semiautomática inició el tiroteo con un primer proyectil que reventó la cabeza a uno de los zombies que se aproximaba provocando los vitores de todos sus hombres que haciendo lo propio comenzaron a disparar a discreción inicialmente los zombies comenzaron a caer como moscas pero conforme iban pasando los minutos estos empezaron a estar peligrosamente cerca lo cual no era de extrañar ya que venían de todas partes la distancia con los zombies se había reducido hasta apenas unos 25 metros haciendo que los más aprensivos creyeran percibir ya la peste característica de aquellos seres aunque lo que de verdad se olía en el ambiente era la pólvora y el humo de las armas cuando la distancia era ya de 20 metros algunos de los policías se plantearon realmente sin lanzar el arma y echar a correr sin mirar atrás cuando estuvieron a 15 metros incluso el propio montejano no pudo evitar pensar en la posibilidad real de que sus días acabarían aquella misma noche con los zombies a 12 metros la situación se agravó ya que la munición comenzó a escasear y tenían que rebuscar entre las cajas que había en la furgoneta a los 10 metros más de un policía se orinó encima al ver tan cerca a aquellos seres que cubrían ya casi todo el ancho de la plaza en donde estaban situados mientras que a los 8 metros alguno tuvo que recurrir a su pistola para disparar al no contar con munición para la semiautomática montejano estaba a punto de lanzar la orden de retirada cuando escuchó detrás de ellos un sonido alejano que se aproximaba y que con el continuo disparar no logró identificar estarían rodeados al cabo de unos segundos el suelo en el que estaban el de las ramblas tembló al fondo del paseo empezaron a aparecer numerosas burgonetas de policía a toda velocidad de dirección a ellos encendiendo las sirenas y las luces para algarabia y jolgorio de los hombres que aguantaban con la esperanza por los suelos al tener a los zombies que apenas a un par de metros y con los brazos ya extendidos con la idea fija de atraparles en sus garras corran como demonios y procuren que no los atropellen gritó montejano al ver la duda en las caras de sus hombres aquí ya se nos ha perdido todo los casi 60 agentes corrieron hacia las 6 furgonetas que se acercaban y que frenaron a escasos metros de ellos saliendo de su interior alrededor de otros 10 policías que comenzaron a disparar fuego de cobertura sobre los compañeros que se les acercaban a toda velocidad no sabe lo que me alegro de verlos dijo montejano saludando al recién llegado comandante bonet un policía militar de rasgos severos con rastros de elegante pelo canoso en la cabeza si bueno un poco más si no lo cuentan por lo que veo han dado buena cuenta de bastante de esas alimañas dijo el comandante bonet dando un abrazo a su amigo montejano ha ido por los pelos pero más vale que no nos durmamos en las laureles dijo montejano a la vez que se giraba hacia sus hombres y les gritaba vamos suban a las furgonetas métanse dentro aunque sea hacinados cual sardinas enlatadas más vale que eso a perder el pellejo bailando con uno de esos apestosos en apenas unos segundos los policías se ubicaron apretándose en el interior de las furgonetas al tiempo en que los primeros hombres llegaban hasta algunas de estas y comenzaban a lanzar sus cansinos golpes sobre las mismas bien largémonos y no queremos complicarnos la vida dijo el comandante bonet al tiempo que las furgonetas arrancaban y dejaban atrás a unos confundidos zombies menudo rescate ni en las películas de johnford dijo montejano sentado junto a su amigo bonet que conducía a una de las furgonetas ya sabes que me gustan las entradas espectaculares dijo bonet algo más relajado y tuteando en la intimidad de su amigo me habría encantado llegar derrapando con algunas de las furgonetas pero me aprecio excesivo te has tenido que conformar con el espectáculo de las sirenas y las luces y con nuestra entrada triunfal por un medio de las ramblas muy adulto y responsable de tu parte señaló montejano comprobando por un lado que nadie les escuchaba y por el otro que los zombies se iban quedando atrás bien cuál es la situación no tengo muy claro qué ha sucedido a lo largo de estas tres últimas horas en las que hemos estado apalancados aquí intentando mantenernos con vida podríamos decir que es crítica si había un momento malo para esto este era uno de ellos aunque la procesión de semana santa también lo hubiera sido y carnaval o algún día con la feria de por medio bueno dejémonos de divagar la realidad es que en estos momentos hay zombies por todos lados se han multiplicado tras la cacería que han llevado a cabo esta noche con la consecuente masacre el espectáculo mañana cuando amanezca será realmente aterrador ya que las calles están teñidas de sangre y sembradas con el resto de los no muertos o los miembros arrancados a los zombies sin duda el olor será insoportable y podemos dar gracias a que es invierno y de los fríos o de lo contrario no se podría ni respirar ¿alguna buena noticia? dijo algo pesimista montejano que se podría decir que a partir de ahora la cosa está controlada quien más quien menos estará allá en su casa fortificada comprobando las raciones de suministros y las datas de conserva almacenadas para una ocasión como esta supongo que entonces solo nos queda esperar a que vengan a rescatarnos ¿no? dijo montejano aunque no entiendo por qué no hemos visto a ningún militar hasta el momento ni hemos podido contemplar a los halcones del aire sobrevolando la ciudad ni creo que los veas ahí siguen las malas noticias no sabemos dónde se ha metido el ejército excepto la pequeña guarnición del castillo de Belvoir que tampoco tienen muy claro qué hacer el resto de las tropas ni ha aparecido ni hemos podido contactar con los mandos que se supone que le dirigen en la isla y por si fuera poco la comunicación con el exterior parece cortada en serio que nos esperan días duros suspiró montejano nos tocará velar por la seguridad en las calles olvídate de eso debemos velar por nuestra seguridad y luego ya veremos estamos replegando fuerzas y fortificando la comisaría a nosotros nos toca montar un puesto de mano en la base militar del castillo de Belvoir ir allí ver qué sucede intentar descubrir por qué no están por aquí los soldaditos de Marras y enricherarnos si tienes que llamar a alguien aprovecha ahora ve probando suerte hasta que establezcas contacto ya que las líneas están saturadas aunque de momento funcionan bueno la ciudad en teoría está preparada para esto y más ¿no? añadió montejano en teoría nunca se debería haber llegado al punto en el que estamos se supone que existen protocolos para impedirlo y mucho me temo que alguien se ha saltado uno detrás de otro te llamaría paranoico contestó montejano pero la verdad es que no es normal que no hayan acudido ya las fuerzas armadas ni el hecho de que se permitiera la creación de semejante turba de zombies me temo que nos queda bastante trabajo por delante que no hayan acudido y no hayan acudido Gracias.